La verdad, mire, mi hermanito sufre de discapacidad psíquica, esquizofrénico, ¿no? Y es muy grave. Pero mire, lamento la situación de los policías que yo llamé para que me ayudaran, porque él estaba incontrolable y es que le he dado medicación. Y no, vine desde mi puesto de trabajo para ver esta situación, pero no hay ayuda de parte de los médicos, de parte de las mismas autoridades que ya he pedido, por favor, que me ayuden para un espacio en el psiquiátrico. Es muy difícil. Yo no les pedí dinero. Lo único que quiero es que me ayuden con un espacio para poder yo transportarlo al lugar donde haya e internarlo a mi hermana. Él está con 22 años. Hoy él estaba gritando demasiado. Le dimos su medicamento. No le hace efecto. Queremos trasladarlo hasta la ciudad de La Paz, a un psiquiátrico, pero no nos dañe esa opción porque él no quiere subir al avión. Yo ya le pedí al doctor Vacarreza, Mauro Vacarreza, de que si lo podría dopar, ver una medida de cómo trasladarlo dormido, porque él no quiere subir al avión. Yo tengo los pasajes de mano de mí, de mi bebé, para llevarlo a mi hermano. Yo le pido a las autoridades, por favor, de que me ayuden a poderlo trasladar, porque hay un espacio, aunque sea. Yo necesito que él cambie de medicamento. Ya no le hace efecto. Ya le pego a mi papá, le pego a mi mamá. Ya son de la tercera edad. Yo no vivo aquí. Trabajo en otro puesto, en una comunidad. Ya le he pedido derechos humanos, al defensor del pueblo. He pedido a mi quimaya, a la doctora Sábez. Le pedí por favor, porque ni su seguro de él, que es de Cognil, ayudan. Solo han dicho evacúenlo, pero no hay espacio. ¿La policía ahora qué le dijeron? ¿Qué hicieron con él? ¿Dónde está su hermana? Él se encerró en el puerto. Se lo pueden llevar, por lo que él es especial, ¿no? Y no lo pueden tocar, pero él golpeó a los policías. No estaba, me sonó con la silla, está incontrolable. Yo me vine de mi trabajo para venir a ver esta situación. Ya no sabemos qué hacer con él, a ver, lo único que quiere. ¿Cuánto tiempo le está haciendo? Son varios años, y toma medicación. Se lo ha internado en San Juan de Dios, en Cochabamba, pero aún así sigue.